Bueno, buenas noches, gracias por tu pregunta. Primero te contesta esta última. Mira, yo estoy muy contento con las dos porque son unas chicas que nos vienen a impregnar también de una cultura que nosotros necesitamos dentro del equipo. Donde ese ADN del jugador latinoamericano, sudamericano, es el que nos conviene por el modelo de juego que nosotros queremos permear. Pero por supuesto que el caso de Marina viene un poco fuera de ritmo y creo que vamos de a menos ahí sumando hoy la vemos dentro de la cancha. Es muy difícil jugar aquí en San Luis Potosí por la cuestión de la altura y ella viene a jugar de Rusia. Entonces esa parte de la adaptación es muy complejo y complicado. Es una muy buena jugadora que también estuvo en selección en su país, que ha tenido un buen bagaje, una buena experiencia. Y creemos profundamente que es una de las posiciones donde necesitamos tener un poco más de calidad. En el tema de Juz, pues bueno, es una líder total, es una chica que tiene muy poca edad y que nos dimos cuenta de que estamos haciendo el scouting por esos lados. Desde que es una jugadora joven, líder, a su corta edad era la capitana, dos, tres años lleva de capitana, era capitana del River. Y creo que esa parte también es donde a nosotros nos importaba el poder tener jugadoras muy líderes dentro del vestidor, de la cancha, para poder llevar a este equipo donde es. Vamos de menos. Hoy, desgraciadamente, Juz no está. Sufrió un esguince ahí en un entrenamiento. No sé cuándo la tengamos otra vez, no sé, me reservo a decirlo y médicamente. Pero bueno, desgraciadamente le sucedió esto. Ella estaba en mejor adaptación, se veía mejor en cada entrenamiento, se veía mejor en cada una de las sesiones, en el primer partido de Juárez, en el segundo partido de Querétaro. Pero desgraciadamente sucede esto y tenemos que echar mano en eso. Pero bueno, muy contento por ellas dos porque son grandes futbolistas y porque traen una cultura muy diferente de su país en la que nosotros queremos ahí meter un poquito más de liderazgo.